Lo bueno, lo malo y lo peor de la semana Sabéis que se ha estrenado ayer en Steam, ¿vale? Y quería subir una serie sobre el juego porque es muy interesante La verdad es que lo probé ayer un poquito y bastante interesante Pues eso quiero empezar, ¿vale? Una serie de Monster Hunter World También sabéis que traeré guías sobre el juego, ¿vale? Y State of Decay, no lo voy a abandonar Todavía me quedan guías que subiros, ¿vale? Por tanto, continuaré con ello Por otro lado, en la sección de primeras impresiones Que esta semana la he dejado un poco más relegada, ¿vale? Porque no me ha dado tiempo a grabar Pues quiero continuar con ella Tengo algunos jueguecillos que traeros, ¿vale? Y bastante interesantes algunos de ellos Y la sección de directo, como sabéis Quería planificar de la siguiente manera Aunque luego pueda haber cambios, ¿vale? Pero más que nada para que lo tengáis en cuenta Por un lado, el domingo, State of Decay 2, ¿vale? Porque me habéis pedido a ver si pueden ser los fines de semana Pues aprovechar el domingo para hacer este directo, ¿vale? Por otro lado, Monster Hunter World El martes quería hacer un directo Si puedo contar con el abuelo, muchísimo mejor Que va a ser mucho más divertido Y el jueves, el semanal de Fortnite con vosotros, ¿vale? Entonces, bueno Si veis que queréis cambiar alguna cosa O queréis que haga otro tipo de directo Pues comentármelo Y vemos cómo cambiarlo, ¿vale? Sabéis que por Twitter O por Telegram O por Discord Que no me salían Perdonadme, ¿vale? Por cualquiera de esas vías Podéis contactar conmigo Bien, empezamos las noticias de esta semana Red Dead Redemption Han sacado un tráiler con gameplay, ¿vale? Que a mí me ha dejado con la boca abierta Tremendo O sea Es que no puedo deciros más Un juegazo En toda regla, ¿eh? Desde Bueno, es que no os puedo decir nada Mirarlo Lo dejo como siempre Arriba a la derecha Porque es que es espectacular Estoy deseando que confirmen ya La salida en PC Porque ese va a ser Uno de los grandes Y de los que espero con ansia Suerte los que tenéis PS4 Que vais a poder jugar a él PS4 Xbox, ¿vale? En cualquiera de las dos Sabéis que sale El 26 de octubre Fallout 76 Bueno Esta semana Una noticia Que a mí no me ha gustado Ni un pelo Bueno Sabéis que es el juego de Bethesda Este que está ambientado Antes de Fallout 4 Y que nos trae Un mundo multijugador masivo ¿Vale? Entonces Lo que nos han dicho Esta semana Perdonadme Que todos los jugadores Que somos de PC No nos lo van a traer A la tienda de Steam Sino que lo van a vender Directamente desde su página O desde su tienda ¿Vale? En fin ¿Qué voy a decir? Otra Otra opción Para no comprarlo Directamente Yo simplemente Si no sale en Steam No voy a hacerme De otra tienda Porque ya son Demasiadas tiendas Las que tenemos en PC Para comprar No tenemos una unificación Y paso de volver a comprar En una tienda Que no sea Steam O una de las que ya tenga Para comprar un juego ¿Vale? Simplemente Porque al final Tenemos 18.000 tiendas Y vamos a conseguir Tener más tiendas Que juegos Entonces No es mi objetivo Si lo sacan para Steam Me lo plantearé Bastante en serio Pero hasta el momento Si es verdad Que no lo traen a Steam No seré de los compradores Lo siento por Bethesda Pero no voy a pasar Por el aro Simplemente Por lo que os digo Fortnite Para Android Sabéis que Hace una semana Se lanzó para iOS Y que está teniendo Mucho éxito Y ya nos dijeron Que se iba a lanzar También para Android Pues esta semana Nos han dado Muchas noticias Sobre ello Por un lado Nos han dicho Que no va a venir En Google Play ¿Vale? Directamente va a ser Una APK Que podamos descargar De su página Abriendo para ello Un gran agujero De seguridad O sea Los jugadores Que no seamos Muy avanzados En jugar en móvil O que no estemos Muy desarrollados En ese mercado Vamos a tener Un gran agujero Porque vamos a poder Instalar una APK Vamos a abrir Un agujero Para instalar Aplicaciones de terceros Que no sabemos Si van a contener virus Si van a contener Trollanos Si van a hacer Cualquier cosa ¿Vale? Entonces A mí La verdad Que para que no paguen La comisión De Google Play Hacer estas Triquiñuelas Poniendo en juego La seguridad Del usuario Me parece Algo muy negativo La verdad Que muy muy negativo Pero bueno Por otro lado Nos han confirmado Los móviles Que van a tener Esta versión De Fortnite No van a ser todos ¿Vale? Por un principio Van a ser los Samsung Los primeros Que vayan a probar La beta Y una vez Que la beta Está ya cerrada Todos los dispositivos Que vamos a poder jugar A él Están abajo En la descripción Os dejo Un enlace O sea Un enlace Una lista Con todos Los dispositivos ¿Vale? Para que veáis Si el vuestro Es compatible O no es compatible Deciros las cifras De estos dispositivos Compatibles Un 12% De todos Los móviles Que hay en el mercado ¿Vale? Un 12% Quiere decir 300 millones De móviles Que son muchos Pero no todos Los que hay ¿Vale? Entonces Bueno Espero que Los vuestros Si queréis jugarlo Estén dentro De esta lista Por otro lado Esta semana Se ha filtrado Un nuevo juego De los responsables De ART Se llama Atlas ¿Vale? Y es un juego Que está a caballo Entre Seas of Peeb Y Bones Skulls and Bones Que va a sacar Nuestra querida Ubisoft Que no me salía ¿Vale? Va a estar a caballo Entre los dos ¿Vale? Va a presentar Mecánicas De ambos juegos ¿Vale? Por un lado La cooperatividad Que tiene Seas of Peeb Y por otro Las batallas navales Que va a traer Skulls and Bones ¿Vale? Entonces Bueno Ya veremos Lo que nos han traído Os dejo arriba A la derecha El trailer Que se ha filtrado Que como os digo Todavía no han presentado El juego Pero que tiene Bastante avanzado Su desarrollo Por lo que se ve En este trailer ¿Vale? Entonces Bueno Os lo dejo Por si os interesa Como sabéis Hicimos un directo De Seas of Peeb A todos los que os gusten Seas of Peeb Y también os lo dejo A la derecha ¿Vale? Para que le echéis un vistazo Porque fue espectacular Bueno Otra noticia We Happy Few Es un juego indie Que ha sido sacado Esta semana Bueno Indie Indie porque no es un triple A ¿Vale? Pero no es indie Es desarrollado por un estudio Bastante grande Y con una mecánica Muy chula Son unos objetivos Bastante fuera De lo normal En un videojuego ¿Vale? Fue aprobado En Kickstarter ¿Vale? Es decir Que la comunidad Está apoyándolo bastante Y bueno Os dejo el trailer También para lo que Para que lo veáis Para que sepáis De que va Porque este juego De verdad Es un juego Que bueno Solo por original Ya merece la pena Jugarlo ¿Vale? Y la noticia triste De esta semana EmuParadise Para todos los que Juguéis a Bueno A emuladores A juegos retro Pues ha cerrado Sus puertas ¿Vale? Por temas legales Ya no se van a poder Descargar sus ROMs Si ha dejado Su base de datos Disponible Para todos los usuarios Pero nadie se va a poder Descargar ya La ROM Desde esa página No es la primera página Que cierran Pero si es verdad Que es una de las Más importantes Entonces Bueno Están haciendo una redada Contra este tipo De páginas Bastante grandes ¿Vale? No les gusta No les está gustando Que juguemos a juegos Que ya no podemos Conseguir por otras vías También es verdad Que últimamente Casi todas las consolas Están haciendo Retrocompatibilidad De todos sus juegos Anteriores Entonces La emulación Se lo está cargando ¿Vale? Porque si vamos a poder Conseguir este juego Por otra vía Nos cargamos su negocio ¿Vale? Ya nos da lo mismo Que nos hayamos comprado El juego Anteriormente Simplemente Lo que quieren Es ganar dinero Entonces Bueno Es una noticia Bastante triste A todos los que nos gusta El mundo de la emulación ¿Vale? En fin ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien por la industria Por esta industria Pues eso Capitalista Que nos domina ¿Vale? Pues nada chicos Ya simplemente Despedirme ¿Vale? Antes de nada Saludar Sobre todo Y dar las gracias A la gente Que está en los directos ¿Vale? Tanto al primero Que se conecta Para saludar ¿Vale? Que se tira un ratito Viendo el directo Simplemente Por saludarnos Hasta el último Que se tira jugando Tres horas y media Como nos pasó el otro día En el directo De Seasofte ¿Vale? Agradeceros a todos Vosotros Esa implicación De verdad Muchísimas gracias Gracias a todos Y nada Lo que os decía antes Ya simplemente Despedirme ¿Vale? Si os ha gustado El vídeo Darle un like Y nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!